No, en serio, miren qué nivel, eh, igual OJ salió 3.150 pesos, pensé que salía más económico en completo, pero bueno, veremos si hay más barato. Bueno, esto es Doggy's, es más que nada más parecido como a McDonald's, Burger King o bueno, esas cadenas de comida rápidas. Amigos, cuando vengan acá, ni se les ocurra decir que esto es guacamole porque les van a tirar con una piedra en la cabeza. Esto es puré de palta. Le pregunté qué es mayonesa de papa y me dijo que es mayonesa básicamente mezclado con papa. Esto es un montón, ¿cómo carajo hago para comerme todo esto? Es hora de probar los completos chilenos, amigos. Es imposible venir a Chile y no comerse un completo. El plato típico del país, la comida más representativa, entre otras. Que bueno, Chile tiene un montón de comidas, eh. Hicimos un video ya de comidas, pero este es un video dedicado al completo. Ahora, ¿qué es un completo? Seguramente mucha gente que no es de Chile, que está viendo este video, que no tenga ni idea de lo que le estoy hablando. ¿Qué carajo es un completo? Un completo, a ver, vendría a ser como un hot dog, pero a ver, no tan simplón como el que ves en imagen. Y ni se te ocurra decir que es similar al pancho argentino, eh. No, 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 no. Un completo vendría a ser como un señor hot dog. Como la clase alta de los hot dog, viste, el señor burgués es el señor completo. Es mi primera vez, nunca probé un completo chileno, estoy hace casi un mes. Y me estuve aguantando para hacer este video. Tanta es la popularidad de este plato, de esta comida, que lo venden en un montón de locales. Hay locales especializados, hay inclusive locales de, o sea, de cadenas de comidas que lo venden. Como lo es Doggy's, hay restaurantes que lo incluyen en la carta. Así que bueno, es el plato, diría yo, más popular de Chile. Bueno, la comida rápida más popular de Chile. Cómo está pegando el calor, que acá un poquito de sombra se reagradece, eh. Ahí está el sol, o sea, no sé si dimensionan un poco, pero se nota que pega fuerte, ¿no? ¿Qué decís, Nicolás? Les propongo algo, amigos. Vamos a recorrer un poquito el centro de Santiago. No les voy a mostrar el centro, así como tal. No vamos a hacer un re recorrido, porque ya lo mostré en el primer video. Pero les propongo que comamos distintos completos desde distintos locales. Algún local recomendado, cadena que vengan completos, algún restaurante. Vamos a ver que nos cruzamos. Es un video pura y exclusivamente dedicado al completo chileno. Así que amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Ok, amigos. Primer lugar para probar completos. Este lugar que se llama Domino. Estoy acá a media cuadra de la avenida principal, la avenida Alameda. Y acá la seguridad que hay. Nunca vi tantos policías como en este sector del centro, eh. Que te vas un poco más para allá y no hay tanto. Pero acá sí, bastante reforzada la seguridad. Vamos a pedir el completo tradicional. Es que, a ver, el completo tradicional hay un par de confusiones. Uf, me está matando el sol. Hay un par de confusiones, cobro, la vamos a ir resolviendo luego. Primero, vamos a pedir un completo. Hola, ¿qué tal? ¿Para hacer un pedido? Sí, claro. ¿Para llevar o para hacer...? Para llevar, sí. Para llevar. ¿Te parece que hagas el pedido en cajita? Ah, ok. Perfecto. Gracias. ¿Puede ser un completo? ¿Para llevar? Sí, para llevar. ¿Cuál gustaría? El tradicional, ¿cuál sería? El domino. Ok, ese no sería el italiano, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ok. Sí, el clásico, clásico. ¿Cuál sería el que siempre lleva la gente? El domino del clásico de acá. Ah, ok, bueno, sí, es mi primera vez, parece. Ok, 3.750. Ok. Bueno, amigos, miren lo que tengo acá. Pero esto, como decimos en Argentina, cheto, cheto. Yo pensé que me lo iban a dar, tipo, como en un cartoncito y listo, arreglate, capo. Pero no, 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 tenemos bolsita. Vamos a ver si consigo un lugar para comer. No quería sentarme ahí porque voy a hacer un recorrido gastronómico y no quería quedarme una hora comiendo ahí. No, en serio, miren qué nivel, eh. Igual OJ salió 3.150 pesos. Pensé que salía más económico un completo. Pero bueno, veremos si hay más baratos. Debe ser que vale la pena. No está tan pesadito, es solamente uno. Procedemos a ver de qué trata todo esto. Ah, mirá, que lo entregan con servilletas y con aderezo. No lo voy a sacar porque no tengo 30 manos. Ah, bueno, pero creo que compré en un lugar cheto, cheto, pituco, pituco. A ver, miren cómo viene esto, como si fueran cartones de huevo y con un sello de seguridad. Vamos a ver qué tal, de qué trata esto. Lo abrí al revés. Ok, amigos, yo pedí el tradicional, me dijo, bueno, el dominote. Me dijo que este tiene salsita verde, tiene tomate, bastante tomate y bueno, nada, el pan. Lo que sí está es un toque frío, será por los ingredientes que tiene arriba. Esto es un señor hot dog, quien en su momento no se comió un perrito caliente, pancho, como decimos en Argentina. Pero esto ya desde ahora se ve otro nivel. He visto que algunos lugares lo venden recontra mórbido. Este se me hace que es normalito a comparación de otras fotos que vi. Ustedes me dirán, ¿qué onda? Mientras tanto, vamos a probarlo, obviamente. La cual está pesadito, eh. O sea, desde la bolsa no se sentía tanto. Vamos. Voy a llorar, güey. Me arrepiento tanto de estar casi un mes acá en Chile y no haber probado esta delicia. No puede ser, qué bueno que está. Hasta el momento es el mejor hot dog, para que me entienda todos, hot dog que probé en mi vida. No puede estar tan buena esta combinación. Este es el clásico, me dijo. Este no es el italiano, ni el dinámico. Hay un montón más. Aprobadísimo. Creo que hoy voy a necesitar unos pares para poder llenarme, eh. Ahí podemos ver que lo que predomina es el tomate. Tiene cebolla y tiene, bueno, viene esa salchicha de Viena. Tiene como una mayonesa ahí, como media rara, pero esto es glorioso. Dos mordiscos y ya lo voy dejando así. Así que le voy a dar guerra al completo, eh. Igual 3.150 pesos se me hace un poco caro, porque he visto que te venden 2 por 3.000 pesos chilenos. Bueno, hay que ver, son medios dudosos seguramente. Así que nada, ustedes me dirán si me cobraron caros, si me cobraron baratos para mí. Valió la pena, eh. 100% la pena. Lo que sí, amigos, este es el completo tradicional, según tengo entendido. Pero hay otros dos que le hace fuerte competencia. El cual es el italiano, que ahí estarán viendo una foto. Y el dinámico, o bueno, algo así. Ustedes, ¿con cuál se quedan? Este, el original, fa, me voló la cabeza, eh. Está espectacular. Todavía me arrepiento un mes por acá y no probé un completo porque quería aguantarme al video. Qué iluso. Bueno, amigos, este video recién empieza. Si ustedes quieren apoyar el canal, apoyar el video, simplemente con un like, hacen más que suficiente. Estamos melos, dirían los colombianos. Obviamente están más que invitados a suscribirse al canal, a formar parte de la familia. Y si quieren ver el detrás de escena de todo esto, lo que no sale en YouTube, síganme en Instagram, los viajes de Nico Villa. Lo que no sale en YouTube, sale ahí. Es hora de algo polémico, amigos. ¿Y por qué digo polémico? Porque vamos a ir a una cadena que vende completos, cual está en todo Chile. Se llama Docky's. Que yo cuando lo vi por primera vez pensé que vendían, no sé, comida para perro. Tipo Dog, Docky's. En Argentina el alimento de perro, muchos le decimos Docky. Pero no, venden completos. Como perro me voy a comer los completos, eso sí. ¿Y por qué digo polémico? Porque cada local de Docky's no pasa en Google Maps las cuatro estrellas. Tiene una mala reputación terrible. Tanto en Santiago, como en Viña del Mar, como en Iquique. En todos lados. Y eso me da pensar, digo, bueno, tan malos son los completos que venden ahí. Así que bueno, creo que es espectacular incluir en este video eso. Ver qué diferencia, por qué son tan malos. A ver, este que comí hace un rato dejó la vara bastante alta. Hay que probar los de esta cadena de completos. Uy, amigo, no, no, se agradece un poco de sombra porque el calor está terrible. Encima como hay tantos edificios, se concentra todo acá y no corre mucho viento, mucho aire. Bueno, bueno, estamos en pleno centro muchachos, ¿eh? Esto es así, grabamos acá, donde pinte. Hay un Doggy's acá, a mitad de cuadra. Así que para ahí nos dirigimos. Hola, ¿qué tal? Un combo uno puede ser. ¿Un fío completo? Sí, completo. El completo normal, sí. ¿Cuál, el italiano? ¿Tripto y general? No, puede ser el completo completo. ¿Completo, completo? Sí, eso. ¿Le dicen así, completo, completo? Ah, ok. ¿Tiene tomate, chupo y americano? Sí, sí, está bien eso, está bien. ¿Y el maíz? ¿Bebida, cuánto coca trae? Coca, por favor. 5,109. Dale. Por un normalito se le va a llamar. Ok, muchas gracias. Ok, amigos, estoy hablando acá en el teléfono porque hay mucho ruido de ambiente. Bueno, esto es Doggy's. Es más que nada más parecido como a McDonald's, Burger King o esas cadenas de comida rápidas. Me compré un combo tradicional que este sería completo, completo. Ustedes vieron que cuando compré el chico me dijo completo, ¿qué? ¿Completo, completo, completo, completo? O sea... ¿Completo, completo? ¿Es el completo completo? Dice este, ahora vamos a darle un poco más a detalle. Como ustedes se estarán dando cuenta, amigo, tiene el pan, que el pan ya de entrada es un pan que está súper congelado, o sea, como que no se lo ve tan casero como el otro. Tiene esta mayonesa que esta la tiene por encima. Tiene chucrut, que es como cebollita picada con un par de especias más. Tiene tomate y tiene salchicha. Eso sí, salió 5,200 pesos. Me salió 2 lucas más respecto al otro, pero bueno, viene bebida y viene papa frita. Más o menos se compensa. Y también porque, bueno, tenés un lugar para sentarte, tenés aire acondicionado, todo eso va al precio. No piense que es gratis. Hora de la verdad. Vamos a ver qué tal. Yo pensé que me lo iban a dar así, con esto, con este cartoncito allá, pero no, me lo dieron con bolsa rechete. El pan está frío. Ya de entrada está frío. No me está gustando mucho el pan. Veredicto. A ver, no es porque estoy influenciado de las cosas que leí, pero a simple vista me doy cuenta que el primer completo que me comí tenía muchísimo más amor que este. Es como que era más dedicado. A ver, este está rico. Sí, obviamente, pero voy a comer todo. Pero es como que el otro era más rico, tenía más amor. Este lo prepararon muy rápido igual, viste, como que ya estaba listo, parece. Hasta ahora me quedo con el primer completo, pero bueno, no está desagradable. Creo que es una cuestión de primera experiencia, amigos. Porque si hubiera probado el completo de doggies primero, hubiera dicho que también hubiera estado rico. Pero como arranqué por aquel, creo que la vara quedó bastante alta. Ustedes díganme qué les parece este lugar. Tampoco es para matarlo. A ver, se come bien. Pero por 5 mil pesos creo que te compras algo mejor por otro lado. El recorrido continúa, amigos. Vi que venden completos por allá. Creo que se llama el rey del completo. Bueno, el rey del completo. Para... Bueno, va a haber que probarlo. A ver qué tal, a ver de qué trata todo eso. Me estoy llenando. Estoy a medio tanque. Las papas fritas de doggies y la gaseosa medio que uff. Me hizo asentar un poquito. Así que quiero seguir comiendo antes que se me asiente completamente toda la comida. El rey del completo desde 1980. Bueno. Humilde, viste. Deben tener experiencia haciendo completo porque bueno, es el rey del completo, ¿entendés? Vamos a ver qué tal, de qué trata todo esto. Vamos a pedir un italiano a ver qué onda. Buenas tardes. Hola. ¿Puede ser un completo italiano? Claro. Te dejo dos mil. Justito está. Un stand. Gracias. ¿Voy a ir y lo preparar? Ya. Ah, ok. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Un italiano. Amayo con poquita, harta, más o menos. ¿Y cómo se lo llevan más que nada? Normal. Normal entonces. ¿Es mayo casera? Sí. Vamos a comer el tercer completo del día. Vamos a ver qué tal. Miren lo que es esto. Esto ya me lo dieron. Esto es como que ya es como predilecto para los completos este recipiente. Costó más barato. Costó dos mil setecientos pesos. Bueno, dos mil seiscientos noventa pesos. Lo redondemos en dos mil setecientos. A ver, este es un completo italiano. No, no. No es que sea italiano. O sea, es un completo italiano porque es diferente al completo completo. Ay, qué desastre explicarlo, ¿viste? Ok. Esto es así. Esto tiene, bueno, pan. Que dicen pan en lengua. Tiene vienesa, que es la salchicha. Tiene esto verde. Amigos, cuando vengan acá ni se les ocurra decir que esto es guacamole porque les van a tirar con una piedra en la cabeza. Esto es puré de palta. Acá tampoco se le dice aguacate. Acá se le dice palta. Palta. Yo sé que Chile y Argentina somos los únicos que le decimos palta al aguacate. Pero no sé cómo le dicen en Paraguay o Uruguay. Así que amigos, si ustedes llegan a decir que esto es guacamole, los van a cagar a trompadas. No, mentira, tampoco tanto. Pero esto no es guacamole. Es puré de palta. Esto es mayonesa, mayonesa casera. Y bueno, no tiene más nada. Ah, y por debajo creo que tiene tomate. Ya me olvidé, tengo una confusión en la cabeza. ¿Qué prosigue? Probar esto que salió unos 3 dólares más o menos. Un poquito más. Me encanta que lo preparó muy rápido. Me gustará más que el completo completo. Comí puro pan, boludo. Cuidadito con este, el rey del completo. A ver, está muy bueno el italiano, eh. Vamos con otro mordisco. El italiano es glorioso, amigo, eh. Es glorioso. El puré de palta le da el toque exquisito. Es como que le da amor, ¿entendés? Les juro, pensé que esta mayonesa iba a ser súper invasiva. Y al contrario, es una mayonesa súper suave. Me dijo que era casera. Se ve que era casera porque tenía todos los ingredientes en recipientes. Y el puré de palta, amigo, no puede ser tan rico. Ahí vemos que tiene tomate y tiene la vienesa, el pan. Compite muchísimo con el completo completo, eh. Dejame que lo termino y te comento qué onda. Lo que sí, cuando coman esto, más vale que tengan servilleta en la mano porque la van a pasar mal, eh. Amigos, el italiano re contra, re contra, aprobado. Qué rico. No sé si quedarme con el completo completo, con el completo italiano. Pero bueno, este estaba de lujo. Chau. Fuiste un gran guerrero Z. Tres completos, amigos. Tres completos en una hora. Para ustedes habrán sido un par de minutos. Seguimos en la búsqueda. No me llené todavía. Vamos por el cuarto completo del mediodía. Porque quién sabe si a la noche también meto una cenita de completo, eh. Bah, lo dudo igual. Por cierto, la gente del re del completo muy amable. Nos quedamos ahí charlando unos cinco minutos. Y bueno, me advirtieron de esto. Esto. Cuidado. Ah, está peligroso. Sí. ¿En serio? Oh, qué pena. Creo que ya en lo que hoy es Santiago de Chile, no sé, estos tres días, como diez personas. Y no es por exagerar. Para mí que son más de diez personas que me vienen diciendo lo mismo. Cuidado con esto. Más que nada en Alameda. Que Alameda es esa avenida en donde está lleno de gente. Ustedes vieron que pasamos por ahí. A donde prácticamente estaba Doggies. Así que nada. Ahí grabé. No pasa nada. Nada, obviamente puede pasar, amigos. Siempre precaución. Pero bueno, es así. Es una calle demasiado transitada. Así que se entiende perfectamente que te digan eso. Más que bueno, hace dos días, tres días, supuestamente mataron a un chabón ahí. Resulta que los completos no se engloban solamente en esos tres. En el completo completo, completo italiano y completo dinámico. Sino que hay un montón de variantes de las que puedas encontrar. Que eres un completo, no sé, hecho de tuercas, lo vas a encontrar también, eh. Nada, tampoco tanto. Pero hay muchas variantes. O sea, he visto fotos de completos con sushi, de completos con arroz. O sea, me pareció muy loco. No creo llegar a probar eso porque ya es demasiado. Completos así con papas fritas. Inclusive hay un lugar que se llama Honron. Que te venden un completo así como de un metro. Eso es una locura. Así que no solamente se engloba en esos tres completos. Sino que tienes un montón. Estos tres que les nombro, o sea, es solamente el comienzo de una gran cadena, eh. Esto es como una pirámide, viste. Bueno, vamos a comer el último completo. Este va por recomendación. Me dijeron, hay un lugar enfrente de Plaza de Armas. Se llama el Portal. Yo que justo, ¿no? Quiero ir mucho a Plaza de Armas por lo que sucedió en el video pasado. Me sentí muy incómodo y me fui. Bueno, Plaza de Armas. Ahí está. Ahí la tienen con precaución. Pilas. Bueno, después vean el video lo que les comenté que pasó. Pero bueno, es un toque. Es entrar al local, comer y nos la piramos. Así que bueno, se llama el Portal. Vamos a ver qué tal. Este va por recomendación. Lo que sí tenemos que fijarnos el presupuesto. Vamos gastando ya como unas 10 lucas en completo, eh. 10 mil pesos en completo me parece bastante. No sé cuánto vamos en la cuenta oficial. Pero bueno, ahí se los dejo escrito. Lo que sí, amigos, es una comida low cost. O sea, en Europa, algo así, te puede costar 7 euros más o menos. Siento que es una comida que está al alcance de muchas personas. Porque encontrás completos a 1.500 pesos. Y después, no sé, en Doggy's podés gastar más de 5 lucas en completo. Más caro, eh. Yo pedí el más básico que era el de 5.200 el combo ese. Pero bueno, podés gastar lo que vos quieras en esta comida. Plaza de Armas. Quizás es el lugar más surreal de acá de Santiago de Chile. Van 4, 3, 4 días que voy recorriendo el centro. Y creo que en Plaza de Armas encontrás de todo, eh. Plaza de Armas es como el GTA en la vida real. Literal, te encontrás de todo en esta plaza. No me voy a meter. Ya lo grabamos en el video anterior. Inclusive quise ver un monumento. Resulta que se lo robaron. Se lo chorearon. Lo robaron. Claro, esto seguramente era de bronce, boludo. Eso fue muy bizarro. Hola, buenas. ¿Para llevar puede ser? Para llevar, ahí por favor. ¿Puede ser un italiano pero chiquito? ¿Mayo casero o mayo de papa? De papa, por favor. Hola, ¿qué tal? Ok, muchas gracias. Bueno amigos, el último del mediodía. Miren lo que es esto. Este es un completo italiano. Está hecho ahí a la plancha. Yo pensé que servía la salchicha, pero bueno, este está hecho a la plancha. ¿Me pueden decir si la salchicha, o sea, la vienesa, la hierven? O sea, la cocen o la cocinan con la plancha. Este para plancha, así que tiene otro color la vienesa. Tiene tomate, puré de palta, puré de aguacate. Y esto es lo curioso de este lugar. Esto es mayonesa, pero es mayonesa de papa. Le pregunté qué es mayonesa de papa y me dijo qué es mayonesa. Básicamente mezclado con papa. Es bastante interesante y es bastante grande. 3.600 pesos. Un poco más de 4 dólares. Es caro. Este completo es caro. Creo que es el más caro de todos. Sin contar el de Doggy's porque pagué un combo prácticamente. Así que bueno, vamos a ver de qué trata. Me intriga mucho la mayonesa de papa. Bueno amigos, cuarto completo probándolo. El tercero en medio de la calle. Para que toda la gente vea como un argentino, como un completo. Esto no sé de dónde agarrarlo amigo. Esto simplemente es una locura. Lo digo así porque es realmente una locura. Está calentito. Lo calentaron en la plancha. Muy bien. No, esto es una banda boludo. Esto es un montón. ¿Cómo carajo hago para comerme todo esto? Puede salir mal, eh. Puede salir mal. Vamos. Seguro en lo que está. Mayonesa casera. Mayonesa de papa. Digo, no le tenías que ver. Buenísimo. Está buenísimo. Esta es la situación. Miren lo mórbido que es este. Este completo. O sea, esto no es... A ver. Tienen razón los chilenos cuando dicen. No le podés decir esto, hot dog. Amigos. No le podés decir esto, hot dog. Si tenemos que decirle hot dog. Es el señor burgué hot dog rey del mundo. Amigos, tienen que venir a Chile a probar esto sí o sí. No solamente en Santiago. Se vende en todos lados. Lo que sí quizás en San Pedro de Atacama, al ser un lugar tan turístico, vendían los completos como hot dogs. O sea, decían hot dogs los carteles. No decían completos. Claro, para que los turistas entiendan. Esto es lo que me gusta de venir de las ciudades porque cada uno es como muy nacionalista. Acá esto no le van a decir hot dog. Pero en San Pedro de Atacama sí le decían hot dogs y eso la bajaba un poco. Digo, bueno, ¿por qué le ponen hot dogs? O sea, tiene que poner el completo. Que el turista que venga acá sepa que es un completo, ¿entendés? Así que bueno, este aprobadísimo. A seguir comiendo. Amigos, lo que sí es tan mórbido que se complica comerlo. A ver, digo, no, no me maten, ¿eh? Pero a veces menos es más también. ¿Por qué? Porque se me viene cayendo toda la mayonesa, todo el puré de palta, todo el tomate. Entonces tuve que sacarle porque las palomas me estaban persiguiendo. Creo que esto va más que nada al plato en realidad. No es tanto para comer en la calle. Creo que para comer en la calle menos es más. Está buenísimo igual, ¿eh? Bueno, este es el panorama. Se me está cayendo todo el completo, ¿eh? Creo que para una primera cita ir a comer completos. Es jugado, ¿eh? Es arriesgado. Guau. Está riquísimo. Me la estoy terminando. Ya está. Yo no doy más. Estoy que reviento cuatro completos en un solo video. Bueno, en una tarde, en un mediodía. Son las cuatro de la tarde. Cuestión que el completo en realidad, según tengo entendido, se come a cualquier hora del día. Uno lo puede desayunar, lo puede almorzar, lo puede merendar y lo puede cenar. Díganme ustedes, ¿cuál es la hora perfecta para el completo? Para mí, un almuerzo, un almuerzo tal y cual. Comerse un completo a la noche, al menos como el último que comí. Yo me voy a dormir con una acidez que ni te digo, padre, ¿eh? Así que bueno, uff, qué rica comida chilena. Guau, de lo mejor, de lo mejor. ¿Cuál fue mi favorito? A ver, amigos, comí dos italianos y comí dos completo completo. El completo completo que más me gustó es el de Dominó, 100%. El de Doggy, no. Y el completo italiano que más me gustó, creo que fue el último. Los dos estaban muy buenos, los italianos, muy buenos. Pero me gustó más el último, que era del local, el portal. Que queda ahí enfrente de Plaza de Armas. Ese se lleva la corona. ¿Cuál me gustó más de todos entre el completo y el completo completo? El primero, amigos, si tenemos que dar un solo completo que me haya gustado. El primero de todos, el de Dominó. Ese fue el mejor, ¿eh? Dejó la vara bastante alta y no lo pudo superar ninguno. Vamos a comprar algo para tomar, algo dulce, que estoy cagado de ser. A ver, ¿qué nos llevamos? Un Oxxo, amigos. Vamos a acordar a México. ¿Qué toman acá? Veo que venden mucho esta Blitz. Bills. Vamos a ver qué onda esta. A ver, esta Bills. ¿De qué será? Me entrego una banda, boludo. Bueno, no la puedo agarrar. Ay, qué inútil. Ahí está. Hola, buenas tardes. Ok, hay 1.300. Muchas gracias, igualmente. Bills, no sé qué sabor es, ¿eh? No dice sabor fresa, sabor frutilla. No sé, capaz sabor limón, ¿viste? Pum, ahí, color rojo, nada que ver. ¿Por qué compré esto y no otra? Porque la vendían en todos lados. Y bueno, uno cuando va a estos lugares nuevos, tiene que probar, ¿verdad? Vamos a ver qué onda. Es como ir a Perú y no probar la Inca Cola, ¿entendés? No sé si es la bebida nacional esta, pero bueno, la venden en todo Chile. A ver, este sonido me encanta. A ver, color rojo, sabor frutilla, fresa, ¿no? Esto parece una publicidad, ¿verdad? Ojalá me paguen por esto, amigo, no sé. Vamos a ver qué onda. Está buena. Está buena. Vamos a hacer, no vamos a ser hater, está buena. Pero no la recontrapruebo. Le doy un 7. Es parecida a la Fanta Frutilla, puede ser. Como que... Tiene un poquito de sabor a jarabe, pero está buena. Está buena. Con la sed que tengo, me voy a Viña del Mar, me meto al agua, tomo agua del mar directamente, ¿eh? Igual. Si hay una gaseosa, un refresco. Más feo que la Coca-Cola sabor cherry, que alguien me avise. Esa era insuperablemente fea. Amigos, hasta acá el video de hoy. Déjense un like por este argent... Pará. Déjense un like por... La concha. Déjense un like. Ahí está. Listo. Déjense un like otra vez. Por este argentino que se comió cuatro completos acá en Santiago de Chile. Y para coronarlo se tomó una blizz. Que no le gustó mucho, pero aún así la va a tomar toda. Qué complicado el tráfico acá. Si quieren hacer una porta canal, la dejo en mi página de ko-fi.com. Acá está el código QR para que lo escaneen. Me pueden dejar un mensajito, una recomendación. Y obviamente si quieren un aporte. Me voy despidiendo amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Y seguiremos recorriendo Santiago de Chile. Todavía quedan más videos. Chau.